hola amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a ver cómo hacer un hard reset o un reseteo de fábrica al motorola moto g 20 en caso de que no sepamos o nos hayamos olvidado del patrón o el pin y con este método ustedes pueden establecerlo de fábrica y poder configurarlo de nuevo para poder volver a ocuparlo bueno yo no sé el patrón de este teléfono pero si ustedes no se lo saben hay que resetearlo para poder volver a ocuparlo tienen que tener en cuenta así que al resetearlo con los botones hacerle un hard reset al iniciarlo nuevamente este teléfono le va a pedir lo que es la cuenta de google que tenía asociada entonces si ustedes no se saben la cuenta de google asociada a su celular van a tener que seguir otros pasos para poder eliminar lo que es la cuenta de google después de que lo hayan reseteado igual en la descripción del vídeo voy a dejar el link para el vídeo que también voy a hacer para mostrarles cómo cómo saltar la cuenta de google como eliminarla para tener acceso nuevamente al dispositivo bueno vamos a ver esto primero lo que tenemos que hacer ya que estamos aquí y no no podemos avanzar ya que no sabemos el patrón hay que apagar el dispositivo le ponemos apagar y luego hay que entrar al menú de recovery para ello vamos a presionar el botón de asistente de aquí arriba botón de volumen abajo botón de bajar volumen más power primero presionamos el asistente botón de asistente más botón de bajar volumen y luego presionamos el botón de power lo mantenemos presionado hasta que prenda la pantalla soltamos el de power y mantenemos los otros dos presionados el botón de asistente y bajar volumen acá para entrar al menú vamos a presionar el botón de asistente botón de subir volumen y el botón de power los tres al mismo tiempo y se mantiene presionado por un segundo se aprietan los tres juntos y se suelta y ahí ya entramos a lo que es el menú de recovery en el cual tenemos que bajar hasta WIP Data Factory Reset con el botón de bajar volumen y luego seleccionar con el botón de power bajamos nuevamente hasta Factory Data Reset y seleccionamos con el botón de power ahí se ve que está haciendo está limpiando la data formateando la data que nada, formateando todo lo que es la memoria ya que al hacer este hard reset por seguridad se borran todos los datos del dispositivo así que si lo primero es tratar de bueno, recordar el pin o sea, así el pin o el patrón que tenga bloqueado el teléfono antes de resetearlo porque se le van a perder todos los archivos que tenga las fotos y todo a menos que lo haya sincronizado con la cuenta de Google en la aplicación de Google Photos y bueno, sabiéndose su correo no van a tener problema luego al iniciar el dispositivo como ven ya dice Data WIP Complete ahora le damos ahí con el botón de power en Rebo System No para que se reinicie y vamos a a esperar que inicie bueno, cuando inicia o cuando uno lo prende normalmente el celular vibra cuando uno lo prende para modo recovery como decía con la tecla de asistente y la tecla de bajar volumen más power este prende la pantalla y no vibra entonces ahí se da uno cuenta de que está entrando a modo recovery ya así que si le vibra es porque no va a apretar un pie en los botones y esta va a entrar va a prender en modo normal ahí está iniciando y vamos a ir viendo aquí qué hay que hacer luego del reseteo más que nada es la configuración inicial en la cual tenemos que seleccionar nuestro idioma y un par de cosas más y va a llegar al momento en que nos pide la cuenta de Google porque este teléfono está asociado a una cuenta de Google que se le pone cuando uno quiere descargar una aplicación y ahí le pide que ingrese una cuenta de Google un Gmail entonces ya al ponerlo ahí se asocia con el teléfono y luego que uno lo resetea así con los botones un hard reset le pide el correo para poder iniciarlo de nuevo si ustedes tienen acceso al teléfono y lo resetean desde los ajustes no van a tener problema de que le pida el correo ya que cuando es así el reseteo queda como nuevo y elimina la cuenta no pide la cuenta bueno como ven ahí ya está en el inicio le vamos a dar aquí en comenzar no le tengo chip puesto así que le voy a poner acá omitir y aquí se ve bueno se ve inmediatamente de que se le hizo un hard reset al dispositivo al celular ya que bueno aquí dice configurar o saltar la conexión wifi y configurar sin wifi le sale acá abajo cuando no tiene una cuenta asociada y como tiene una cuenta asociada hay que conectarse a una red y para poder registrar lo que es el correo ahí preparando el teléfono como dice nos obliga a tener conexión a internet para poder verificar el correo que hay que ingresar vamos a esperar para para que vean que llega al momento en el cual nos va a pedir el patrón aquí pueden copiar los datos desde otro teléfono si no le ponen no copiar y siguen adelante como ven ahí ya me pide el patrón que tenía antes el dispositivo yo me lo sé si pero no lo bueno lo podría poner si ustedes se lo si después de que lo resetearon se acordaron cuál es el patrón lo ponen si no lo saben pueden poner aquí usar mi cuenta de Google en su lugar si ustedes recuerdan el correo que tenían asociado si tienen su correo y su contraseña les va a ser más fácil lo ponen acá y le dan siguiente y ya van a poder bueno ponen su correo su clave aquí le va a pedir esto a que no soy un robot lo seleccionan ahí dice selecciona bicicletas le ponen verificar le ponen siguiente y le ponen su clave de su correo Gmail y también si no se recuerda la clave pero si se recuerda en el correo también pueden ir bueno desde otro celular o desde un computador pueden recuperar la contraseña del Gmail primero si es que tenían un correo de recuperación o agregaron su número de celular para recuperar la cuenta en caso de que se les olvide la contraseña pueden recuperar la contraseña ya si no tienen un correo asociado o un número asociado a la cuenta esa cuenta se da por perdida ya que no se puede recuperar a menos que haya algún método que ahí les pregunte si es que cosa que no hace ahora Gmail al crear cuenta no tienen otro método más que tener un correo asociado o un dispositivo asociado que esté que esté la cuenta en otro dispositivo ya que sea con una tablet o otro celular que esté agregada a su cuenta también se puede recuperar ahí lo que es la contraseña del correo Gmail o a través del número de celular que es más fácil ahí le manda un código de verificación al número de celular y pueden recuperar su contraseña igual ya y si no tienen ninguna de las anteriores no pueden recuperarla ya que no se acuerdan del correo o no tienen como recuperar el correo ya hay que hacer un hacer otro otro proceso para poder eliminar la cuenta de Google que está asociada a este dispositivo y para ello también voy a hacer un video y voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayan y lo desbloqueen le quiten la cuenta de Google si al restablecerlo al hacer el hard reset llegan hasta acá sin tener el correo o el patrón no lo saben van a tener que eliminar la cuenta de Google y ahí les voy a dejar el link del video en la descripción del video para este teléfono móvil es el Motorola Moto G20 es algo sencillo así que va a ser rápido y van a poder tener acceso nuevamente a su dispositivo así que eso sería amigos espero que les haya gustado este video tutorial les haya servido apoyen con una manito arriba suscríbanse a mi canal dejen su comentario si les sirvió dejen su comentario también si necesitan ayuda en algún paso o cualquier cosa que necesiten o si quieren felicitar ahí está la caja de comentarios para que puedan escribir eso es todo amigos será hasta la próxima que estén bien nos estamos escuchando que les sirvié de la caja de